A ver, si querés te explico un poco cómo es el cuentito para que la gente lo entienda. Sí, para entender el camino y también por qué acá. Exacto. Bueno, a ver, como primer medida la vacuna lo que replica es lo que hacemos nosotros con nuestra defensa. Cuando entra un virus a nuestro cuerpo, nosotros qué es lo que hacemos. Nuestra célula de defensa lo atacan para matarlo y genera células de memoria para que cuando vuelva a entrar no lo dejemos entrar. Bien. La vacuna reproduce eso, nos da una partecita del virus y hacemos lo mismo. Generamos las defensas para que después no lo dejemos entrar a ese virus. La vacuna de Oxford, ¿qué es lo que trabaja? Trabaja con un virus que se le puso una llave, se lo modificó genéticamente y se le puso una llave a ese virus que no va a entrar el cuerpo. Esa llave es la que usa el coronavirus para entrar a las células. Entonces, el virus este que es la vacuna con esa llave nos lo van a inyectar y los estudios de fase 1 y de fase 2 que ya se hicieron demuestran que no trae efectos adversos y efectivamente nos protege para cuando entre ese coronavirus con esa llavecita. Nosotros le digamos, ¿sabes qué? Yo te hice una contrallave, no te dejo entrar. Por eso promete y parece ser muy efectiva. 91% de las personas con una dosis generaron defensas y 100% con dos dosis. Ah, súper alta. Entonces, bueno, de ahí la importancia de las vacunas, ¿no? En general, más allá de esta que es muy, muy esperada y que realmente va a cambiar la actualidad en el mundo. Gracias a Dios para el mundo. Gracias a Dios. Digo, ahí, con este tema, desgraciadamente, nos hizo dar cuenta de la importancia de la vacuna. Ahí está. De estar vacunados. Ni hablar. Y de tener científicos. Y de tener científicos. Eso, y de tener científicos.